Si crees en Dios, vivirás en la tierra sin adversarios, a la vez que por más que se multipliquen en la senda aquellos que te agredan o menosprecios, aceptarás a enemigos y opositores a cuenta de hermanos nuestros situados en diferentes puntos de vista. Popular, siempre a tu lado, presenta. Banco Adem, el banco que da la mano, presenta. Banco Adem, el banco que da la mano, presenta. Banco Adem, el banco que da la mano, presenta. con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordar que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas OHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.wrdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Les recordamos que desde hace aproximadamente 10 días, este prestigioso canal AME está subiendo todos y cada uno de los programas a su página de YouTube, en el cual pueden ustedes encontrar todos y cada uno de los programas de un momento de salud de 10 días para acá. Lo van a seguir continuando, es un otro gran logro de este prestigioso canal, quiere decir que este programa del doctor Dagoberto Guilamo, a partir de las 2 de la tarde, además de que se repite mañana a las 6 y 30 de la mañana, rutinariamente, pues tenemos que va a estar en YouTube a partir de las 2 de la tarde para las visitas que usted quiera hacer o cualquier amigo en cualquier lugar del mundo que usted le quiera referir este programa, que es muy interesante, porque conversar con el doctor Dagoberto Guilamo, que es uno de los padres de la geriatría dominicana, es un verdadero orgullo y un verdadero honor. Quisiéramos tenerlo más a menudo por un hombre muy ocupado, entonces es importante que periódicamente pues lo tengamos a traer las orientaciones más modernas de la geriatría mundial, porque está muy actualizado. Quiere en el día de hoy presentarnos las principales afecciones que pueden ocurrir en la tercera edad en un homes, como le dicen los norteamericanos, que es una casa. La palabra asilo no me gusta ni me llama la atención, la palabra correcta es un lugar a donde por la cantidad de actividades que tiene la familia, pues el adulto mayor no puede permanecer en el lugar solo y allí tiene todas las atenciones. Yo diría que el lugar más avanzado que tenemos en República Dominicana, sin lugar a dudas, es el homes del doctor Dagoberto Guilamo. Pero quisiéramos conversar con él, no solamente de las facilidades que siempre está innovando dentro de su institución médica, el hecho de que conozcamos cuáles son las principales afecciones que pueden ocurrir en la tercera edad y que tenemos que tener pendiente. Difícilmente, siempre lo digo cuando viene Dagoberto, exista un entorno que nos esté mirando ahora en vivo, que nos vea en YouTube o que nos vea mañana en la mañana a las seis y media, que no tenga un envejeciente en su alrededor, muy difícil. Y la República Dominicana no es una excepción, de manera que vamos a conocer todo lo que tenemos que tener presente en el adulto mayor como las afecciones más importantes inmediatamente después de esta pequeña pausa con, reitero, esta gloria de la geriatría dominicana que es mi querido amigo y hermano, el doctor Dagoberto Guilamo. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Ban Reservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Ban Reservas Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Avance Energético La sede EEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016, entraron en operación tres proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017, se sumaron más de ocho proyectos que, en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas, aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa, impulsamos el desarrollo. Contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. C-D-E-E-E Iluminando en el presente para el futuro del país. En la temporada de préstamos del Popular, podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado, reduciendo las cuotas hasta en un 30%. O adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia, del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Charles Marisán, alta costura. Confecciones de trajes, chacabanas, alteraciones, uniformes y mucho más. Max Enrique Sureña, 47B en Sánchez Piantini, en Santo Domingo. Con los teléfonos 829-435-8591 y el celular 829-366-4680. Charles Marisán, Vinacos. Saludamos con todo nuestro cariño al doctor Dagoberto Guillermo por una serie de factores. El hombre trabaja enormemente, tiene su equipo que lo asiste, tiene el HOMS más importante de República Dominicana, está actualizado con congresos, disfruta su vida y sobre todo trabaja mucho. Y por eso nosotros periódicamente, no abusamos de él, pero periódicamente sí lo llamamos y siempre acude a este llamado en beneficio de nuestros amables televidentes que para la gloria de Dios, el 13 de agosto cumplimos 19 años de lunes a viernes ininterrumpidamente y de las cuales usted ha sido una parte muy importante de este espacio. Bueno, tengo el privilegio de llevarle un año a tu programa. Excelente, doctor Guillermo. Bueno, quisiéramos comenzar antes de hablar de las amplitudes que ha tenido el HOMS que usted dirige y en el cual prácticamente ocupa prácticamente totalmente lleno casi todo el tiempo del año. Las principales afecciones con que podemos, debemos tener presente, ya que decía y usted está de acuerdo que es muy difícil que haya un entorno que no tenga un envejeciente a su alrededor o un adulto mayor como le llama a la Organización Mundial de la Salud. Adelante. Claro. En el caso de las instituciones específicamente como hablábamos fuera de cámara, generalmente están pobladas por personas que tienen trastornos de memoria, cambios de conducta y pérdida de mucha movilidad. O sea, los hogares se han convertido en una institución para personas con altos niveles de requerimientos asistenciales. Por lo tanto, una de las complicaciones más comunes o de las enfermedades más comunes que nosotros vemos en estas instituciones es la deshidratación. ¿A qué se debe, doctor? Los pacientes se deshidratan por múltiples razones. Una de ellas es que olvidan ingerir líquidos, pero también pierden el sentido de la sed y eso hace que ingieran menos líquido. Sobre todo cuando la gente, los cuidadores insisten en que deben tomar agua. Yo siempre le digo, denle líquido de cualquier tipo. Sobre todo, preferiblemente de aquellos líquidos que el paciente prefiera. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Que a diferencia del joven que te puede manifestar que está sediento, que está sudoroso, que está débil, estos pacientes lo que hacen es que se van apagando, se van durmiendo, van perdiendo movilidad. Y cuando tú lo vas a evaluar, lo que te encuentras es que están hipoactivos completamente. Y el diagnóstico de la deshidratación va a descansar mucho en el historial. O sea, hay que sentarse a preguntarle a la familia qué tipo de líquidos está tomando y qué cantidad de líquidos está tomando en el día. Hay que medirlo. Tráigame el vaso. ¿Por dónde lo ponen? ¿Cuántas veces al día se lo da? ¿Cuántas veces orina? Porque hay que también tener entrada y salida. La orina, porque si está muy deshidratado, te van a orinar poca cantidad. Te van a orinar poca cantidad. Pero la deshidratación puede producir cuadros de confusión mental, puede producir somnolencia, puede producir agitación, puede producir agresividad, que son cosas que tú no lo vas a ver en un individuo joven que se deshidrate. Pero en un envejeciente sí lo vas a encontrar. Entonces hay que estar muy pendiente. Ahora mismo que estamos teniendo temperaturas de 36, 38, 39 grados, que es la sensación térmica. Por ejemplo, nosotros en el centro actualmente no estamos sacando la gente al patio, a pesar de que el patio tiene sombra. Pues preferimos tenerlo en las áreas comunes. Para evitar una hora de calor. Claro, preferimos tenerlo en las áreas comunes que tienen aire acondicionado, acondicionado y lo tenemos más protegido. Otra cosa que hacemos en esta temporada es bajar los diuréticos. Ese es el... Esa es la fachada de... Cada vez que usted viene, viene con una innovación. Esa es la fachada principal de la institución. Está muy bonita, está muy bonita. Entonces, estos pacientes en esta época hay que tener mucho cuidado con los diuréticos. Generalmente deben bajársele a la mitad los diuréticos porque van a sudar mucho y van a perder mucho más líquido. Ese es el área de recepción de la institución, la entrada al elevador, donde la gente... Ningún paciente tiene que coger escalera para que estemos tranquilos en ese aspecto. No, tiene su escalera ahí al lado, pero no tiene que tomar escalera. Esta es una sala muy bonita que... Sí. Realmente el centro tiene dos edificios y en cada edificio tiene un elevador. ¿Cuántas habitaciones ahora tenemos? Porque cada vez que usted viene me subes 10. Más que habitaciones, yo te diría que tenemos 70 camas, más que muchas clínicas. Sí. Y usualmente tenemos una ocupación entre un 90 y un 95%. ¿Todo el año? Todo el año. Excelente. ¿Hay habitaciones privadas y habitaciones comunes? Hay habitaciones privadas, hay habitaciones dos y hay habitaciones de tres. Por ejemplo, aquí estamos viendo en el tercer nivel el área de estar con el comedor. Bellísimo. Por ejemplo, ahí es una sala de estar. Ahí tiene televisión. Sí. Tienen televisión y tiene aire acondicionado en todas las áreas comunes. Para que la gente entienda, tenemos aproximadamente unas 90 camas, ¿verdad? 70 camas. 70 camas. Sí. ¿Qué personal tiene la institución? Para que tengamos una idea del cuidado. Oh, el personal es casi 50 personas. O sea, casi. Cuidadores. Nosotros tenemos un cuidador cada cinco residentes. Excelente. Durante el día. ¿Y enfermeras? Enfermeras también. Incluye las enfermeras y las cuidadoras. Y hay un médico permanente. Y hay un médico permanente asistiendo en la institución y médicos de llamada 24 horas. 24 horas. Por ejemplo, este es el área del patio que estábamos viendo ahí y es un área que está sombreada completamente por árboles. Ahí juegan su dominó para ejercitar su mente. Se le ponen actividades de pintura, diversas actividades dependiendo de la capacidad de cada uno. Hay una cosa muy importante, doctor. Yo sé que usted en eso es muy minucito. La higiene del paciente envejeciente es muy, 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 muy importante porque puede traer muchos problemas de piel y muchos problemas en sentido general en las entrepiernas y en las axilas, etc. Eso se maneja, eso lo supervisa una super, como se dice, una enfermera. Nosotros tenemos, aparte de las cuidadoras, una supervisora en cada piso. Y un supervisor general. Que se encarga de la higiene personal. Todos los días hay que revisar cada residente cuando entra la supervisora y hay que revisarlos al final del día para saber cómo lo están entregando. Hay algunos que usan pañales y eso irrita mucho también la higiene. Correctamente y esa es la mejor manera que hemos encontrado para evitar otra complicación que es frecuente en los pacientes encamados o inmóviles que son las úlceras. O las escaras. O las escaras. Que tienen que ver mucho con la poca movilización. Y la higiene, si se orinan, por ejemplo, nosotros tenemos un consumo de 4 a 5 pañales por día en aquellos que son incontinentes. Exactamente. En cada persona porque de otra manera se te llenan de úlceras y se irritan. Entonces tenemos que estar arriba de todo eso. Y toman hongos también. Y el mejor tratamiento de las úlceras es que no se formen las úlceras. Y para que no se formen hay que estar encima de ellos completamente. O sea, con movilización. Con movilización. Algunos con colchones de aire, pero sobre todo la movilización. Y masajes en el área donde más tiempo. Claro, el centro dispone de terapia física durante todo el día de lunes a sábado. Y las personas que requieren uno u otro grado de terapia física también la van a recibir. Fuera de la deshidratación. Otro problema que podemos enfrentar con mucha frecuencia. Otro problema que enfrentamos con frecuencia en las instituciones es la neumonía por aspiración. Es decir, si son personas con demencia, pierden la capacidad para tragar. Olvidan tragar. Y usted puede que parte de los alimentos o los líquidos que está consumiendo se le vayan a las vías respiratorias. Y ya eso es una gravedad. Pero no solamente eso. Es que también su propia saliva. Porque nosotros normalmente estamos produciendo saliva y nos la estamos tragando de una manera inconsciente. A ellos se le acumula en la boca porque no se acuerdan que deben tragarla. Y entonces pasa un poco a las vías respiratorias. Y genera los procesos de neumonía por aspiración, como es que se llama. Qué grave. Es muy grave. Y generalmente es la causa final de los pacientes con demencia, con Parkinson, con accidentes cerebrovasculares, postrados en camas. Usualmente es la neumonía por aspiración la que termina con la vida del paciente. Exacto. Además de los problemas respiratorios, tenemos las escaras, que ya usted habló de ellas. Y el otro gran problema son las úlceras por presión o escaras, como la gente lo conoce. Trastornos gastrointestinales son frecuentes en el adulto mayor. Sí. Se presentan con cierta frecuencia, sobre todo las diarreas, sobre todo si hay contaminación cruzada. Una cosa que nosotros tuvimos que implementar en el centro es que antes de manipular a cada cuidador, la enfermera debe utilizar guantes. Guantes, sí. Para evitar... Para cada cuidador, sobre todo para evitar las infecciones cruzadas. O sea, manejo uno y cuando voy donde el otro, él se lo tramita. Y me lo transmito yo mismo. Pero además también el tema de que, por ejemplo, antes de alimentarse, a todos los residentes se les pone a que se laven las manos. O nosotros le lavamos las manos. Porque muchos de estos residentes ya han perdido la habilidad de comer con utensilios y hay que permitirles que usen la mano. Hay que permitirles que usen la mano porque de esa manera nosotros vamos retrasando el deterioro que se va produciendo. Entonces, simplemente tenemos que tomar la medida de higiene previa. Todos se lavan las manos y se les permite, si puede comer con las manos, que coma con las manos. La hora más o menos en que el paciente ya entra en descanso, que debe ser una hora de acostada y una hora de levantada. ¿Cuál es? ¿Cómo se lleva el centro ese tipo de...? Generalmente, a partir de las 6 de la mañana comienza todo el proceso de baño, de vestido... Evaluación. De cambio, de evaluación por el personal que entra, los supervisores. Porque a las 10 de la mañana todo el mundo debe estar vestido, pintado, maquillado y fuera de su habitación. Y desayunado. Y desayunado. No se deja un paciente. No se deja en cama a menos que ya está en una fase final de su vida. Pero si no, no se dejan en cama. Tienen que estar fuera. Van al patio. Van al área de estar. Pero tienen que estar fuera de la habitación. Y eso es algo importante porque eso le permite a ellos socializar. Y la interrupción. Y luego, después del almuerzo, generalmente una parte requiere de hacer algún tipo de siesta. Entonces, se les acuesta una hora. Y finalmente, ya a las 6 de la tarde, después de la cena, entonces, los que son más dependientes se llevan a su habitación. Aquellos que pueden estar despiertos, caminando, movilizándose, viendo televisión, esos se dejan que se acuesten mucho más tarde. Yo creo que es brillante esta primera parte en que hemos querido combinar los avances que ha tenido el centro, el número de habitaciones, de camas dependientes, la forma de manejo, que es una de las cosas que nos gusta llevar periódicamente a nuestros amables televidentes, y las principales afecciones que podemos encontrar en la tercera edad, y que son las más frecuentes, y que, tal como brillantemente explica el doctor Dagoberto Williams, son las causas de muerte en muchos pacientes, la broncoaspiración en los pacientes que olvidan tragar Parkinson, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer, etc. Pero el manejo es multidisciplinario, que era el mensaje que queríamos dejar en nuestros amables televidentes. Vamos a una pequeña pausa y enseguida venimos con las conclusiones. En la temporada de préstamos del Popular, podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años, para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado, reduciendo las cuotas hasta en un 30%, o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia, del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Vavor, fue fundado hace más de 55 años. Es una marca de servicio profesional para spas e institutos de belleza, que ofrece una amplia gama de productos para condiciones específicas de la piel. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt, número 1566, Bellavista. Teléfono 809-535-3690. Vavor, marca profesional, número 1 en Alemania, número 2 en Europa y entre las mejores 5 del mundo. Hace 35 años en Banco Ademi, decidimos convertirnos en el soporte de aquellos que nunca se rinden. Como el madrugador, que se despierta primero que todos a realizar su sueño. El innovador, que piensa que no todo está hecho y siempre busca crear algo nuevo. El fajador, para quien los límites no existen y siempre deja una sonrisa en la cara de todos. La valiente, que decidió construir su futuro apostando por sus ideas. Desde hace 35 años apoyamos su talento, su esfuerzo, su entrega. Por eso estaremos ahí, haciendo mejores historias juntos. Banco Ademi, el banco que da la mano. Finalmente, agradecer al doctor Dagoberto Willemont que tomase de su tiempo tan importante para venir a conversar con nosotros. Doctor, ¿qué otras amplitudes piensa el centro Dagoberto Willemont realizar en beneficio de nuestros envejecientes, en sentido general, para una mejor calidad de vida? Bueno, una de las cosas que estamos organizando así es brindar los servicios fuera de nuestras paredes. Eso no se había hecho. Es decir, en los hogares. Que haya un personal que pueda trasladarse a un hogar. Completamente. Estamos preparando, hay una empresa que se llama Cuidadores y Más, que se va a encargar de ofrecer el servicio de enfermería, de cuidadores, de cama, de oxígeno. Ya está en plan. De hacer sonografía, de hacer ecocardiograma. Todo lo que implique una emergencia. Todo lo que implique cuidados en el hogar. Se va a hacer a través de una página web que ya está arriba. ¿Pero ya está funcionando? No, va a estar funcionando en cuatro semanas más. Entonces nosotros, si Dios lo permite, nuestro próximo programa, en dos o tres meses que tengamos el honor de tenerlo por acá, vamos a dedicárselo a dar a conocer a los... A Cuidadores y Más. Cuidadores y Más, que va a ser una verdadera... Es una verdadera innovación. Y yo no lo había escuchado fuera del país y hemos avanzado. La idea es que en un solo lugar la persona pueda resolver todo lo que necesite en la casa. Porque hay algunos enfermitos o pacientes ya en la tercera edad que el entorno no quiere que se vayan para otro lugar. Claro. Y ese tipo de personas se les brinda o que haga una gravedad que no amerite de que la familia quiera que se lleve a una clínica. Correctamente. Ni sacarlo de su habitación. Correctamente. Excelente. Ese es nuestro próximo programa. Bueno, ya está. Muy bien. Está aseteado. Vamos a esperar y desearle todo el éxito que merece el doctor Wilhelm. Son gente de la familia muy trabajadora, de personas muy unidas desde el punto de vista familiar y que hacen sus trabajos con mucha dedicación. Reconozco también a dos grandes asociadas y afiliadas del doctor Dagoberto Wilhelm, como es mi querida amiga, la primera persona en estos 19 años que asistió como geriatra, que es la doctora Seidy Parra, y la única gerontóloga. Creo que se está preparando otra que también está adscrita al grupo, juntamente con Seidy y con el doctor Wilhelm, que es la doctora Silvia Montes. Mi reconocimiento, esos tres pilares que han sido el ejemplo del antes y después de lo que significa el cuidado del adulto mayor, que merece toda y cada una de las atenciones de los que somos sus hijos o sus nietos, y que tenemos el deber de que nos dieron una calidad de vida en nuestra infancia y tenemos el deber de nunca abandonar a un envejeciente, que es y ha sido el norte de este destacadísimo grupo de geriatras dominicanos como son los que acabo de mencionar. Felicidades, doctor Wilhelm. Usted sabe que este espacio es. Gracias. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día. Y recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6.30 de la mañana por este mismo canal 47 AME 17 Telecable. Tengan un día feliz. Que el Señor les bendiga. Recuerden, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas.